Huevones, esta vez empiezo yo que soy el mejor polvo, en ambos sentidos. Yo si no estoy con maricadas conciliadoras. Con mi visión de chulo, veo que hay que lanzar una insurrección contra Maduro y que pase la frontera para tumbar a Petro y matar dos bolivarianos de un tiro. Por ahí supe que iban a matar a Petro el 20 de julio. Yo de eso sí ni idea, tan solo sé que soy un franco multirador. Pacho, o sea marica, a mí Petro me está pareciendo muy poca cosa. No hay que dar de bombo, por eso me conseguí a alguien más famoso aquí en Cascar, al Papa Suto Cayo. Le dije que en lo de Venezuela no fuera tan judas y mamerto y que excomulgue a Maduro y lo condene al infierno. En nombre de los 28 exmandatarios más godos de Latinoamérica, lo traté de cura guerrillero y camilista. Soy un putas. Ustedes no vean ni al tobillo lesionado tapando las cagadas. Yo me soñé una vaina, que Maduro está tratando de repetir las elecciones. Y me quedé pensando que si mi ñeña estuviera vivo, le habría conseguido los votos a Edmundo para dejar callado hasta Bolívar. Mi visión de Venezuela es como cuando me instalo en mi playa privada, o sea, de todo pero con aceitico y cocoloco. El peligro en Venezuela es la alianza marxista de Petro, Lula y AMLO. El guerrillero manipula a los mamertos de Brasil y México. Por eso le propuse a María Corina que le mando a Memo el fantasma para que les cuente los votos. Estoy por una nueva elección, pero entre Guaidó y Vargas Lleras. Miren, la cosa es más fácil de lo que parece. Estoy convenciendo a Olmedo y a Schneider, los de gestión de riesgo que ahora están con nosotros en lo de encochenar a Petro, que se vayan a Caracas y le metan mano al conteo y destuerzan esa vaina. Ellos, como diría mi abuelito Julio César, son de los más capaces y honestos. ¡Café picante!